Sean bienvenidas, bienvenidas todos. En especial agradecer la presencia de nuestro director general, maestro Alfredo Castillo. Gracias por tu presencia y por el apoyo para esta jornada, Alfredo. También la presencia de la doctora Guadalupe Chávez, directora del CIRAS. Muchas gracias, Lupita, por tu presencia, apoyo para la ejecución de esta jornada. Doy unas palabras que se iban como bienvenida y apertura a esta jornada. Y luego daremos la palabra al maestro Enrique Pérez, que nos acompaña para la reflexión. Dos puntos breves, uno sobre las intenciones y la metodología de esta jornada, y otro sobre la temática. Sobre las intenciones y la metodología de esta jornada, el área de reflexión universitaria busca ser esta instancia no exclusiva de la universidad, pero sí muy enfocada en el pensamiento crítico de la misma. En este sentido, entendemos el pensamiento crítico de una manera muy horizontal, dialógica, en una construcción del conocimiento, de manera horizontal y mucho desde el estudiantado. Pensar las distintas realidades personales y de nuestro contexto no puede ser de otra manera más que desde esta manera horizontal. Por eso esta jornada ARU 2023, Juventudes y Cultura Digital, lo que está en juego, no podría surgir de otro lado, sino desde el trabajo en las aulas, desde las reflexiones que se materializan en los muy diversos trabajos que realizaron. Toda esta jornada, el día de hoy y mañana, será seguir escuchándonos desde la horizontalidad, a partir de sus trabajos. Y si el mayor trabajo surge de ustedes, estudiantes, lo lógico es que los espacios sean moderados por nuestros estudiantes. Salvo esta inauguración, los espacios serán moderados por ustedes. En concreto, la intención es el pensamiento crítico, la metodología es a partir de ustedes. Dos, sobre la temática, Juventudes y Cultura Digital, lo que está en juego. Voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué entendemos cuando hablamos de cultura digital? Solamente son las redes sociales, hablamos de tecnología de la información, hablamos de acceso a internet, educación, ventas en línea, o a todo ello nos referimos. ¿A qué nos referimos cuando decimos nativos digitales? ¿Saber usar nuestro teléfono inteligente? ¿Qué impactos tiene esta cultura digital en nuestra vida cotidiana, si es que los tiene? ¿Cómo impacta en el ámbito afectivo, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, por mencionar algunos? ¿Hay una relación intrínseca entre Juventudes y Cultura Digital? Estas y muchas otras preguntas más nos las estuvimos haciendo, y aunque hay literatura académica sobre el tema, creímos muy pertinente dedicar toda la Jornada Aru a pensar estas y otras preguntas que vayan surgiendo en la reflexión. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida a esta Jornada Aru 2023, esperando que sea un espacio muy fructífero de reflexión para quienes participemos en ella. Justamente para ello, pensamos en personas que podrían seguir aportando a esta construcción colectiva del conocimiento, y nos encontramos con Enrique Pérez Reséndiz. Enrique Pérez Reséndiz, le presento sucintamente, actualmente es el coordinador del Seminario de Investigación, Juventud y Cultura Digital de la UNAM. Enrique es licenciado en Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y también por la misma universidad es maestro en Ciencias Sociales, y actualmente está cursando el doctorado también en Comunicación por la misma universidad. Tiene varios diplomados en mundos juveniles, y ha participado en diversos seminarios sobre etnografía digital y educación, entre otros. Ha sido docente en la UNAM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y ha impartido diversos diplomados. Tiene en su haber diversas publicaciones, y también ha participado en varios foros y congresos. En verdad, Enrique, es un honor tenerte aquí para esta jornada. Bienvenido, y sin más, te cedo la palabra. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. A contrario, en primer lugar, me gustaría justamente agradecer la hospitalidad y el interés por parte de la Universidad Americano de Puebla, para que yo pudiera estar aquí. Muchas gracias en especial a ti, Óscar, por toda la gestión, gracias a las autoridades, y sobre todo gracias a todas, todas, todes quienes están aquí, que de alguna u otra manera entiendo que les interesa un poquito el tema. Vaya, cuando me invitaron, cuando me contactó Óscar, justamente una de las preguntas que empezaron a rondar mi cabeza era, bueno, ¿qué voy a decir? Ya dije que sí, ¿ahora qué hago? Bueno, entonces, como me platicaba y revisé algunos videos de las jornadas que habían hecho en años anteriores, llegué a la conclusión de que mi participación tenía que estar enfocada, no desde un expertise en términos académicos, en términos de teoría social, en términos de referentes metodológicos, perspectivas intertransdisciplinarias, lo que quiera que eso sea, sino más bien tratar de establecer algunos puentes de diálogo justamente con las, los, les, quienes estamos acá. Entonces, justamente en ese sentido va la presentación. Bajar un poquito de esta nube académica, sin agraviar, por supuesto, y tratar de reflexionar la cultura digital y la relación con los jóvenes, los jóvenes, les jóvenes, en términos más prácticos, en términos de nuestra realidad más inmediata, que se supone que es con la que estamos en convivencia todos los días. Y para eso justamente prepare esta pequeña charla, pensando en derribar, o por lo menos en cuestionar, una serie de mitos que todos tenemos en torno a la cultura digital. ¿Cuáles son estos mitos así, a muy, 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 muy grandes rasgos? El mito, para empezar, de la generación digital. Nativos digitales, millennials, generación red, generación red, generación arroba, etcétera, son motes que de alguna u otra manera nos han puesto, les han puesto, y que vamos a empezar a tratar de complejizar. Vamos a ver si es cierto que existe esa categoría de nativos digitales y por qué tendríamos que empezar a complejizarla. Otro gran mito que seguramente todos, todos, todes hemos escuchado, tiene que ver con esta aparente, comillas, 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 neutralidad que existe en la red y lo que supone la cultura digital. Esta aparente privacidad, pensar la cultura digital, particularmente plataformas sociodigitales e internet, justamente como espacios política e ideológicamente neutros. No lo son, también son, al igual que la escuela, al igual que el bar, al igual que el barrio, al igual que cualquier otro espacio, son escenarios, son plataformas de disputa de poder, de distintos capitales, simbólicos, económicos, políticos, etcétera. Y finalmente, un tercer mito que me gustaría que pudiéramos problematizar, que me gustaría que pudiéramos empezar justamente a trabajar, a reflexionar, es el tema de la cultura digital como un elemento común a todos. Para ello, justamente recurro a la perspectiva juvenil, para señalar que no todas, no todos, no todes, estamos inmersos, vivimos, experimentamos y significamos la cultura digital en el mismo nivel. Y vamos a ver que hay una serie de condicionantes, entre ellos la edad, el sexo, la ocupación, la condición socioeconómica, nuestros capitales, nuestras relaciones con la tecnología, etcétera, que nos hacen justamente ver y entender, vivir la cultura digital de diferentes maneras. Entonces, bueno, sin más preámbulos, justamente vamos a empezar a problematizar estos mitos, que es un poco de lo que traje a la reflexión. Y vamos justamente con el primero de ellos. Generación Red, Nativos Digitales, Generación Arroba, etcétera, etcétera. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho que pertenecemos justamente a esa generación? ¿A quién les han dicho Millennial? ¿A quién le han dicho Millennial? ¿A nadie? Bueno, a nosotros ya no tanto, pero a lo mejor a ustedes sí. ¿A quién le han dicho Nativo Digital? ¿A quiénes les han dicho Nativos Digitales? Es que ustedes son unos Nativos Digitales. Es que ustedes son los Millenniales. Es que ustedes son la Generación Red. Es que ustedes son los que les saben a la tecnología. Son ustedes los chavos, las chavas, les chaves, los que les saben al asunto de las redes, los que les gusta el tema de Internet, los que les gusta la cultura digital. ¿Sale? Bueno, es como bastante común desde distintos ámbitos, medios de comunicación, nuestros entornos más inmediatos, como son los entornos familiares, los entornos escolares, los entornos laborales, que nos etiqueten o que los etiqueten de esta manera. Y que les hagan o se haga pensar que justamente por nacer entre el ochenta y tantos y el tantos, son Generación Red, son Generación Nativos Digitales. Y miren, ahí hay una nativa digital con su computadora, por ejemplo. Justo lo que decía, ¿no? Y bueno, ¿por qué es necesario complejizar esta noción? Porque al igual que términos que se han exportado de los medios de comunicación, de las industrias culturales, del sentido común, el término nativo digital, el término millennial, el término Generación Red, tiene una serie de atributos que no son iguales para todos los jóvenes y mucho menos para los jóvenes universitarios y mucho menos, por supuesto, para los jóvenes universitarios de la Ibero. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el uso de estas etiquetas? Bueno, en primer lugar, homogeneiza la experiencia de los jóvenes en torno a la cultura digital. Asume una serie de características, una serie de adjetivos que sí tendríamos que estar cuestionando, justamente porque no todos, repito, y quiero ser muy enfático en esta señalización, no todos vivimos la cultura digital de la misma manera. Entonces, ¿qué se suele entender con esta noción de nativos digitales, de milenios, de Generación Red? Uno, que somos o que son, me incluyo para no sentirme tan desfasado, pues, ¿no? Todavía creo que soy joven. Entonces, y bueno, también me incluyo para no sentirme tan mal, ¿verdad? Por supuesto. Decía, se etiquetan a estas generaciones como dominadores de las tecnologías. ¡Wow! Son maestrasos y maestrasas en el asunto de las redes, en el asunto de Internet. Esa es una etiqueta que comúnmente se asocia con estas generaciones. El otro, ya en un nivel muchísimo más despectivo, diría yo, son generaciones apáticas, individualistas, interesadas únicamente por lo que pasa en Internet y las redes sociodigitales. Nos los han dicho hasta el cansancio. También nos han dicho que somos, bueno, aparte de expertos, que solemos aislarnos de la realidad cuando estamos en redes sociales, que somos adictos al celular, que somos adictos a Facebook, que somos adictos a TikTok. Y a lo mejor sí, pero no todos en la misma medida, ¿no? Entonces, vaya, la idea de empezar a problematizar esta categoría es empezar a discutir que no todos experimentamos la cultura digital de la misma manera. Por ejemplo, ¿quién de aquí, les pregunto, sabe programar? Uno. ¿Quién más? ¿Quién más sabe programar? ¿Pyton, PHP o en qué lenguaje? ¿En cuál? ¿Pyton? Ok. ¿Y los demás? ¿No que muy millennials? ¿Los demás? ¿No que muy cultura digital? Vaya, ¿de qué depende esto? De un montón de cosas, de lo que hayamos estudiado, de si en mi familia hay un ingeniero, de si en mi familia hay un programador, o en el peor de los casos, si en mi familia hay un comunicólogo. Perdón, yo soy comunicólogo, entonces es alusión personal. Vaya. ¿Qué también depende? Si somos hombres, si somos mujeres de nuestros capitales. Entonces, vaya, todas esas interrelaciones, todas esas intersecciones que nos van configurando como jóvenes, justamente nos dan un tipo particular de acercamiento a la cultura digital. Todo este choro que acabo de aventar es más o menos conocido en el ámbito de los estudios de juventud como condición juvenil. La condición juvenil justamente condiciona, valga la redundancia, nuestro acercamiento con la cultura digital. Piensen ustedes, justamente, ¿cómo ha sido mi historia de vida? Para que sepa o no programar. Ah, pues mira, yo en algún momento tuve alguna clase en la prepa que me gustó mucho, tuve un maestro que me cambió la vida, mi papá es programador, tengo un tío que es programador, yo quería ser programador, pero no me alcanzó, nada más me alcanzó para ser, repito, comunicólogo, comunicóloga, comunicóloga, y ni modo, ¿no? Pues vamos aprendiendo ahí sobre el camino. Entonces, el primer mito a derrimar, estimados, estimadas, estimades, justamente en esta relación jóvenes y cultura digital, es que no todos los jóvenes experimentamos la cultura digital de la misma manera. ¿Por qué? Por el simple hecho de la diversidad juvenil. Por él, la constitución de la condición juvenil determina en gran medida, repito, nuestro acercamiento y nuestra vivencia, justamente, con la cultura digital. ¿Vale? Primer mito. Segundo mito, el tema de la aparente neutralidad de la cultura digital, la aparente privacidad de los entornos sociodigitales. Quizás, seguramente, aquí, ya han reflexionado al respecto en algunos otros cursos, en algunas otras experiencias, y es necesario empezar a pensar este espacio, estos espacios, estas redes sociodigitales, estas plataformas, estos espacios, estos dispositivos, dispositivos, justamente, como plataformas, como espacios, y como dispositivos que están entramados, inmersos, en una red de relaciones de poder. De un montón de cosas, ¿eh? De un montón de cosas. Nos han vendido hasta la náusea, justamente, también, la sociedad de la información y el conocimiento, como si fuera ese, vaya, ese ideal que tenemos que alcanzar como sociedad. Y, a lo mejor, desde alguna perspectiva, es cierto que la información, que el conocimiento, puede ayudar, de alguna u otra manera, a mejorar nuestra calidad de vida. Puede ayudar, justamente, con el desarrollo humano, con el desarrollo social. Sin embargo, en el entramado, en la construcción de este discurso en torno a la sociedad de la información, del conocimiento, sociedad red, para citar a Castells, justamente, no, lo que no se nos dice, es que, esta cultura digital, estas plataformas, justamente, no son neutras. El ejemplo que siempre pongo, justamente, a mis estudiantes, para pensar, en términos de la cultura digital. A ver, piensen ustedes, ¿de quién son los cables que nos conectan por internet? Estos famosísimos cables interoceánicos que atraviesan el Atlántico, que atraviesan el Pacífico, esta red satelital que constantemente está orbitándonos, ¿de quién son? Pues, no son de nosotros, ¿no? No son, vaya, ni del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, vaya, eso, esa dimensión material de la cultura digital, ya condiciona, justamente, cómo nos acercamos a la cultura digital. Y si no somos nosotros los que decidimos qué hacer, evidentemente, hay alguien que decide cómo se configura, justamente, la cultura digital, cómo se configuran estos espacios. Hace rato me comentaba, Oscar, que mañana va a haber una proyección de algún capítulo de Black Mirror, ¿no? Fantástica la serie, supongo que aquí todas y todos y todos la han visto, si no, tienen que verla, es fundamental, fundamental en el marco de poder entender la cultura digital. Hay varios capítulos, justamente, en esta serie, en donde efectivamente se da cuenta de la perversidad que hay en algunos entornos digitales. No sé si hayan logrado ver, justamente, este capítulo en donde un chico tiene que, hacer un montón de cosas para que no suban su video a la red. El capítulo se llama Parate y Baila. O hay algunos otros capítulos en donde justamente se ve cómo las tecnologías condicionan mucho la acción humana. Hay otro capítulo, justamente, en donde hay unos robots que son como perritos, es un capítulo en blanco y negro, que van persiguiendo justamente a la protagonista y se trata de una tiranía de quién tiene los recursos para someter a los humanos mediante esos robots. eso que parece ciencia ficción, pues no lo es tanto, ¿no? En realidad, nosotros vivimos esa opresión, esa opresión, yo le llamo algorítmica todos los días de nuestra vida. ¿A quién no le ha pasado que está hablando, que está navegando? Y dice, ay, mira, un viaje a Cholula y de repente en su Facebook un montón de promociones para el viaje a Cholula o que está viendo algún pantalón y de repente en el TikTok un montón de comerciales con el tema de TikTok o los molestísimos anuncios en YouTube. Pones una canción, te metes a bañar, no pasan ni 30 segundos de que te estás bañando y te avientan el comercial de 7 minutos en torno a los pantalones, en torno al viaje a Cholula. Eso, aparte de ser molesto, es perverso. Y lo que les digo siempre, parece magia, pero no es capitalismo, es la cultura y la tiranía de los algoritmos justamente, ¿no? Entonces, otro gran mito que se ha construido en torno a la cultura digital es esto, pensar que es neutral, no lo es, no nació neutral, no es neutral y no será neutral. Por lo tanto, es necesario explorar algunas otras formas de relacionarnos con la cultura digital. Ahí hay muchos elementos, por ejemplo, de la cultura hacker que podríamos recuperar en torno a la autogestión, en torno a la autonomía tecnológica, en torno a descifrar otros usos para todos estos dispositivos, para todas estas tecnologías. En ese sentido, el papel de los jóvenes universitarios, y ahora sí lo ligo, justamente, es explorar esos otros usos, explorar justamente esas otras posibilidades tecnológicas y no tener que estar chutándonos el anuncio de YouTube, no sólo porque sea molesto, sino porque es una invasión a la privacidad, porque significa un extractivismo de nuestros datos, porque significa, para ponerlo en términos de Paola Ricarte, una colonización algorítmica, una colonización de los datos. Entonces, es necesario poner atención al mundo que se está configurando y la importancia de la cultura digital en la distribución justamente de las nuevas formas de poder, en las nuevas formas de capital, fundamental. Ahí es donde las universidades, donde los directivos, donde las, los les profes, tienen un papel fundamental en la formación crítica de los estudiantes, crítica de los jóvenes universitarios, en cómo se relacionan justamente con la cultura digital. Tercer mito, que tiene que ver justamente con el tema de que todos vivimos la cultura digital de la misma manera. Ya lo decía más o menos en el primer punto, que tenemos una serie de condiciones justamente atravesadas, interseccionalidades, para ponerlo en términos de la teoría feminista, que nos van atravesando y esas interseccionalidades condicionan sí o sí cómo nos vamos relacionando justamente con la cultura digital. En el caso de los jóvenes y en el caso particular de los jóvenes universitarios, decía hace ratito que estas mediaciones estaban determinadas por la condición juvenil. Entonces, en ese sentido, es necesario pensar en los entornos escolares, no sólo a los estudiantes como estudiantes, sino pensar a los estudiantes antes que nada como jóvenes. ¿Nos guste o no la escuela? ¿Les gusta estar en la escuela? ¿Sin miedo? ¿Les gusta estar en la escuela? Sí, ¿no? Ya las clases pues es otro rollo, ¿no? Ya, si se puede bien, si no, pues este, otro día será, otro día con mucho gusto. Pero bueno, cuando yo era estudiante, me gustaba mucho estar en la escuela, me gustaba muchísimo estar en la escuela, me gustaba estar en el patio, me gustaba estar en la cafetería, me gustaba estar en los salones, en los pasillos, ya las clases pues era otro tema, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque la escuela justamente es el espacio de interacción juvenil por excelencia. En ningún otro lugar van a ver a tantos jóvenes como es en el entorno escolar, ¿no? Y lo que ha sucedido y es una discusión de larga data, es que muchas veces choca la cultura escolar con la cultura juvenil. ¿Cómo es la cultura juvenil? Improvisada, heterogénea, quizás espontánea, ¿y cómo es la cultura escolar? Rígida, normada, con una serie de elementos que vaya, a veces chocan con los valores propios de la condición juvenil, ¿no? Y muchas veces no se logra entender este choque de culturas que hay. Por ello, muchos jóvenes sobre todo esto se da como en los niveles secundaria, media, media superior, en donde los jóvenes no encuentran mucho sentido a la escuela. Bueno, a ver, por ejemplo, como dice el meme, ¿no? otro día sin usar el trinomio cuadrado perfecto. No sé qué he hecho de mi vida. Y tiene mucha razón ese meme. ¿Qué se está enseñando en las escuelas justamente? ¿Qué se está enseñando a los jóvenes en la universidad? ¿Qué se está enseñando a los jóvenes en la educación media superior? Vaya, parece muchas veces que la realidad no tiene mucha relación con lo que está en los planes y en los programas de estudio. Entonces, dices, bueno, pues ya sé cómo despejar, ya sé cómo resolver un trinomio cuadro perfecto. Ojo, no digo que no es importante, pero pensemos justamente cuál es, y es un llamado para profes, para autoridades, cuál es la realidad más inmediata de los jóvenes. ¿Qué les estamos enseñando justamente que de verdad tenga un significado útil y profundo para sus vidas? Bueno, acá traigo de nuevo justamente el tema de la cultura digital. ¿Por qué? Nos guste o no, para bien o para mal, estamos inmersos en una vorágite tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿No? Había por ahí algún cálculo que en los últimos 10 años se ha producido, y esto es impresionante, en los últimos 10 años se ha producido más información que en todo el resto de la historia de la humanidad. Y dices, ¡guau! ¿En qué estamos? ¿Cómo vamos a aprender toda esa cantidad de información? ¿Cómo vamos a aprender todos estos procesos? Vaya, se trata justamente de empezar a dialogar con este mundo que tenemos afuera. Hace ratito nuevamente platicaba con Oscar y le decía, bueno, es que es casi imposible seguirle el ritmo en términos de investigación y en términos de docencia a la vorágine tecnológica que tenemos. A ver, nosotros estamos hablando de TikTok, los más aventajados, los que se supone somos más aventajados, ¿no? cuando ya tenemos el desarrollo, por ejemplo, de inteligencias artificiales que nos están comiendo el manado. Yo no sé a los profes cómo les ha ido con este asunto, pero en alguna ocasión uno de mis estudiantes me entregó un trabajo y yo me quedé impresionado porque dije, ¡guau! Escribe mejor que Octavio Paz, ¿no? O sea, yo leía el texto y decía, ¡guau! impresionante, una métrica, un ritmo, una gramática, unas ideas, una profundidad. Yo dije, ¡ay, ojalá voy a escribir así un día! Ya después me di cuenta que con qué creen que lo hizo. Con ChatGPT, efectivamente, ¿no? Y muchos estudiantes están empezando a utilizar ChatGPT y algunas otras inteligencias artificiales para presentar sus trabajos. Evidentemente, no les podemos prohibir eso porque si son como yo, entre más les digan que no lo hagan, más lo van a hacer. Más bien, tendrán que encontrar la fórmula correcta y el equilibrio de manejar ChatGPT con su propia reflexión personal. Y esa es una tarea también para los maestros. La cultura digital, la cultura juvenil, no, vaya, no pertenece exclusivamente a los jóvenes, sino que también nos trastoca a los que ya no somos tan jóvenes o a los que tenemos, digo yo, juventud acumulada. Entonces, ese tipo de cosas. Otra cosa, las experiencias inmersivas son un campo que se está desarrollando en gran profundidad. En campos como la medicina, como las ingenierías, justamente, el desarrollo de ciertas tecnologías como los Google Glass o los nuevos dispositivos móviles están justamente haciéndonos lo que hasta hace dos, tres años parece imposible. Es decir, moldear estructuras en el plano de la realidad aumentada en cualquier entorno físico o en el cuerpo de las propias personas. Y ante esas realidades, como instituciones educativas, como profesores, como investigadores, como autoridades, no podemos cerrar los ojos porque nos van a terminar estallando en la cara. Si hacemos como que no pasa nada, esta realidad nos va a terminar reventando en la cara y nos vamos a quedar justamente sin entrarle al tema cuando hay otros espacios que ya justamente están desarrollando. Entonces, es justamente fundamental entrarle a este tema. Esos son algunos de los mitos que hay en torno a la cultura digital y que creo y celebro justamente que estos espacios abran la puerta a estas temáticas porque desafortunadamente la reflexión académica, la investigación y muchos docentes, afortunadamente no todos, no todas, han sido como ciertamente renuentes abordar estos temas. Entonces, recuerdo cuando en alguna en algún congreso, en alguna ponencia, pues, presentaba mis primeras reflexiones en torno a los multimétodos o la etnografía digital, me dice, ¿qué es eso? A ver, no, ¿a qué hacemos sociología seria? Cuando una compañera justamente que desarrolla el tema, su tesis doctoral lo desarrolló sobre las relaciones y las formas de liga en Tinder, y le decían, a ver, no, ¿a qué hacemos antropología seria? Antropología de verdad, ¿no? Cuando nos decían, no, 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 eso que pasa en las plataformas sociodigitales, eso que pasa en Internet, es la realidad virtual. Les decíamos, no, porque lo que pasa en los entornos digitales tiene un montón que ver con lo que pasa en la vida real y lo que pasa en la vida real justamente tiene un montón que ver con lo que pasa en los entornos sociodigitales, ¿no? Y yo creo que la pandemia hizo que esa realidad nos estallara en la cara, todos trabajamos, todos estudiamos, todos ligamos, todos compramos en estas plataformas, entonces vaya, hay que también empezar justamente a entrarle al tema desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva realista, ¿sale? Y a todo esto, entonces, ¿qué es la cultura digital? Un poco para ir cerrando la participación y abrir el diálogo, ¿no? No se trata de aventar el choro, sino de establecer un diálogo. ¿Qué es la cultura digital? Pues, yo podría definirlo y recupero justamente una definición de un autor alemán que se llama Grant Vollmer, si pueden búsquenlo, es buenísimo, que nos dice que la cultura digital son tres cosas. Uno, las infraestructuras, porque muchas veces pensamos que Internet está ahí y, pues, está ahí, ¿no? que las redes sociodigitales están ahí y están ahí y que siempre han estado ahí y que siempre van a estar ahí, pero pocas veces reflexionamos sobre la infraestructura, sobre la dimensión material que tiene esta cultura digital y, y en ese sentido, los cables, los servidores, los satélites son fundamentales. Cuando hablamos de cultura digital, no sólo nos referimos a lo que pasa justamente en lo que pasa en las pantallas, sino también tendríamos que entender la cultura digital en el marco de qué es lo que sostienen estas pantallas. ¿Vale? Segundo aspecto de la definición de Vollmer, la relación entre viejos y nuevos medios. Solemos creer, y así nos lo han dicho también, que Internet domina el mundo, que las plataformas sociodigitales son democráticas y que todo el mundo tiene acceso a estas herramientas, a estos dispositivos o a estas plataformas. Mentira. Más en un país como México, donde aproximadamente el 32, 33 por ciento de la población, sobre todo en zona rural, no tiene conexión a Internet. Y ahí, los medios de comunicación, los medios de información, siguen siendo la tele, la radio, el periódico, las revistas y en algunas ocasiones el cine. Entonces, la cultura digital es esa imbricación entre nuevos y viejos medios. Internet no sustituye el periódico. Internet no sustituye la televisión. Las inteligencias artificiales, chicas, chicos, chiques, no les van a quitar su trabajo. No se preocupen, pero tienen que aprender a usar inteligencias artificiales. Y tercer elemento de la definición de Volmer en torno a la cultura digital. Nos dice Volmer que la cultura digital también son toda esta serie de narrativas y de representaciones, toda esta serie de mitos, toda esta serie de imaginarios que hay sobre la cultura digital. una especie de metadefinición de la cultura digital. La cultura digital es la cultura digital. Son estas representaciones. Todo lo que hemos construido, todo lo que le atribuimos a la cultura digital es también parte de la cultura digital. Entonces, esos tres elementos, infraestructura, relación viejos y nuevos medios y narrativas y representaciones son elementos constitutivos de la cultura digital. Importantísimo empezar a reflexionar en ellos desde una mirada multiinter y transdisciplinaria. Es decir, pensar todos estos elementos no sólo desde la sociología, no sólo desde la antropología, sino estableciendo puentes de diálogo entre los distintos campos de conocimiento, porque es bien fácil cuando dialogan la sociología y la antropología, ¿no? Facilísimo. Pero ¿cómo dialoga en el marco del desarrollo de las inteligencias artificiales? Por ejemplo, la filosofía, la ética, la sociología y las ingenierías. Ahí está más complicado el diálogo, ¿no? Bueno, es a donde tendrían que estar apuntando justamente los esfuerzos. Pensar también la cultura digital desde una perspectiva crítica. Es decir, señalar todo esto que dijimos, a ver, no es igual para todos, no es exenta de luchas, de disputas de poder. ¿Vale? Y pensar justamente, y este es desde mi perspectiva, la cultura digital en términos de lo que Edgar Gómez Cruz llama tecnologías vitales en el marco de los jóvenes. Es decir, la tecnología nuevamente para bien o para mal se ha constituido en un elemento central de nuestra vida. No porque no podamos vivir sin el Face. Bueno, en algunos casos sí o sin el TikTok. Pero la tecnología, la cultura digital está impulsando nuevas formas de subjetividad entre los jóvenes que son fundamentales y que son totalmente distintas a la de las generaciones que nos precedieron. Yo lo dejaría acá, ya se me terminó, perdón, si me extendí, y justamente para abrir un espacio de diálogo en el sentido de que vaya, todos construimos conocimiento y lo poco o mucho que digo yo acá no tiene que ser forzosamente la verdad, sino justamente estoy abierto a un diálogo constructivo, a un diálogo en el que pongamos a discusión nuestros supuestos más arraigados en toda la cultura digital. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Enrique. Nos aportas, hay varios elementos a pensar súper interesantes como una nueva vía de camino a seguir reflexionando. Muchas gracias. En ese sentido yo abriría el micrófono para quienes quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, ahí les acercaríamos el micrófono nada más alzamos la mano y nos ayudarían a pasar el micrófono paz. Entonces, abierto, la verdad. Quien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión que le surge a partir de esto que nos comparte Enrique, se vale todo, ¿eh? Preguntas, comentarios, sugerencias, quejas. Buenos días a todos y a todas, todes. Son dos cosas que me gustaría preguntarte directamente como desde como desde la chamba ahí en la UNAM pensando un poco en que de alguna forma quiero pensar que ustedes están hackeando un poco la universidad, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo directamente ahí? ¿qué tipo de prácticas son las que están viendo no solamente al interior de ustedes, sino como su trabajo de ustedes está repercutiendo en nuevas formas de hacer desde la cultura digital en la UNAM en términos como más amplios, ¿no? La segunda sería un poquito respecto a estos espacios ¿cómo le llamabas? Estos asuntos como de me quedé pensando en el presupuesto, ¿no? En qué recursos requieren pues estas infraestructuras, estas generar nuevas narrativas, ¿qué presupuesto o cómo desde desde dónde ustedes arman un presupuesto que le llegue a, en este caso rectoría en la UNAM y que abra nuevas posibilidades para el uso de lo digital en términos de ese hackeo, ¿no? Diría yo, ¿no? Bueno, eso sería como por ahí irían las preguntas. Gracias. ¿Alguien más? Si quieres unas dos, tres preguntas más y luego ya reaccionamos. Allá arriba, acá. yo nada más como comentario me he dado como la tarea de investigar esto sobre todo en el ámbito del arte contemporáneo que es lo que yo estudio y justo como lo que mencionabas que hay muchas inteligencias artificiales que ya crean imágenes y que ya te pueden hacer un cuadro de una rana o de lo que se te ocurra, ¿no? Le pones y te crea una imagen, ¿no? a tu gusto entonces creo que sí me entró como un poco esa duda que todos tenemos en nuestras carreras sobre si nos van a reemplazar con esas nuevas tecnologías entonces abordé una investigación y bueno más o menos como a las conclusiones que pude llegar personales pues más bien en un ámbito creativo creo que más que reemplazar va a ser como una una ayuda muy grande porque te puedes dar muchas ideas o sea de por sí tú no generas ideas nuevas tú copias un poco de todo y entonces a partir de ahí puedes generar una idea entonces a la hora de tener tanta información en inteligencia artificiales lo que tienes es una ventaja mayor o sea no sólo tienes y cuentas con las imágenes que tú has podido visualizar sino que a partir de la inteligencia artificial puedes expandir mucho más porque es una red de datos enorme mucho más grande a lo que tú puedes llegar a ver entonces a partir de esto puedes generar ideas para ti y tú utilizarla pero acá creo que entra igual como otro diálogo sobre si estamos como explotando estas inteligencias artificiales a nuestro beneficio como por ejemplo lo que decías que pones a hacer tu tarea a la inteligencia artificial y sin importarte nada entonces como nos relacionamos con esa inteligencia artificial con las nuevas tecnologías y como las explotamos a nuestro beneficio y como entra el capitalismo ahí y entonces creo que es interesante pensar la relación que vamos a tener hacia explotarlas y como no verlas como manos me parece interesante abrir un poco ese diálogo hola buenos días a mí me gustaría preguntarte o pues sí sobre todo preguntarte porque en este caso creo que si eres el experto me me parece súper interesante cuando planteas que coincido contigo como profesora en que tenemos que abordar la realidad inmediata de los estudiantes y que es la nuestra también de alguna manera y en este sentido este aspecto de la colonización algorítmica como lo mencionaste ahora pues me parece una realidad inmediata de todo esto pero lo que me parece más importante es poderlo abordar de manera crítica como también propones y esta cultura del hackeo yo me siento como no cercana o sea aunque tengo conocidas que están muy metidas en el hackeo realmente es algo que en esta vorágine y en este ritmo tan acelerado yo no me he acercado entonces me gustaría saber si que conoces al respecto de este pues de esta cultura del hackeo sobre esta colonización algorítmica en particular que es una realidad inmediata de todos gracias acá la última y este y luego si quieres interactuamos bueno me gustaría empezar como la pregunta con algo que me quedó mucho un profesor que decía que si tú puedes resolver una tarea con inteligencia artificial entonces pues que o sea que estás aprendiendo o cuál es el reto que te está poniendo esa tarea pero me quedo con la duda de cuánta tecnología es suficiente porque o sea si nos si todo se enfoca tecnología entonces pues como yo he visto en Aru justamente la tecnología se vuelve como que dueños de nosotros porque pues al fin y al cabo entiende cómo funcionamos y y entonces no sé si la tecnología sería como un medio muy sesgado para el conocimiento o cuál sería una propuesta como que saludable y equilibrada entre nuestras reflexiones y las reflexiones de los demás y una reflexión que puede generar una inteligencia artificial y cómo pues adelantarnos al conocimiento porque siento que sí justamente hay como una una gran oposición en la tecnología pero pues al fin y al cabo pues qué o sea me cuestiono cuál es la ética o sea si yo me puedo sentar tres horas a pensar sobre algo y una inteligencia artificial lo responde en diez segundos o sea cuál es nuestro rol en la sociedad o sea qué le toca al humano hacer si ya lo pueden resolver muchas gracias pues adelante Enrique uff híjoles espero responder oportunamente a todas primero justamente cómo cómo estamos trabajando desde nuestros espacios en la UNAM en el seminario de investigación en juventud particularmente me toca coordinar desde dos mil diecisiete un espacio que se llama justamente grupo de investigación en juventud y cultura digital surgimos porque en varios congresitos de sociología de comunicación vimos que habíamos compañeros que nos gustaba el tema decíamos ah mira pues a mí me gusta el tema de la gente que liga por tinder ah no pues a mí me o yo estoy trabajando en mi tesis de maestría o de doctorado el tema de el uso de whatsapp entre los jóvenes indígenas o particularmente yo ah pues a mí me interesa mucho el tema de la tecnopolítica y el uso político de los hashtags de las plataformas justamente fue ese espacio representa por eso es tan 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 apreciable para mí como este primer acercamiento a compañeros que tuvieron los mismos intereses que yo a partir de eso justamente fue un espacio de encuentro en el que a la fecha seguimos coordinando seguimos trabajando seguimos publicando la invitación está ahí en la página del SIG para quien quiera conocer justamente el grupo y las líneas de trabajo y las líneas de investigación que tenemos me parece que la visibilización y el reconocimiento de dinámicas atadas o más bien relacionadas con la cultura digital así como su puesta en escena en congresos en estos espacios es ya un gran avance porque es algo de lo que no se hablaba hasta hace hace hasta antes de la pandemia no o sea decimos a manera de broma en el grupo wey ahora resulta que todos son digitólogos no porque la pandemia nos hizo ver la importancia justamente que tienen estas plataformas estos dispositivos estos espacios entonces yo creo que espacios como este espacios como el que me toca coordinar en la UNAM son fundamentales porque visibilizan esta realidad que a veces por temor a veces por desconocimiento a veces por nuestra propia trayectoria profesional decimos no pues este no 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 le entro mejor me voy con un tema más clásico o cuando los asesores de tesis te dicen no sabes que no hagas etnografía digital no hagas scrapping no hagas minería de datos mejor vete por lo clásico entrevistas en profundidad historias de vida grupos focales en alguna encuesta cuando se resuelves no te metas en temas de eso porque no lo vas a poder resolver vaya hay que empezar a trabajarle justamente no o sea creo que todas las perspectivas teóricas todos los campos de conocimiento y casi todas las metodologías fueron muy criticadas muy cuestionadas en un inicio entonces cómo es eso cuál es el aporte que tenemos nosotros como grupo que tiene justamente este espacio es picar piedra pum 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 para poder poner estos temas sobre la agenda que repito la mejor en la academia la mejor en los entornos universitarios en ciertos entornos universitarios hay cositas pero la realidad es que afuera o sea estamos rodeados de una cultura digital como decía hace rato una vorágine impresionante ¿no? entrarle el otro tema presupuesto y aquí si me citan lo negaré están grabando pongan la pausa no hay presupuesto ¿no? o sea el presupuesto es muy poquito entonces vaya tenemos que empezar a ingeniárnoslas como todos en la vida ¿no? como comúnmente se dice perseguir la chuleta justamente tenemos que estar pidiendo diferentes colaboraciones con instituciones buscando nuevas fuentes de financiamiento jalando un poquito nuestros proyectos para que puedan ser aprobados a lo mejor por CONACYT o para lo mejor alguna instancia de la universidad lo que hemos aprendido en el grupo y creo que es un aprendizaje profundo significativo y que se corresponde con la propia arquitectura de la red con la propia arquitectura de estas tecnologías es que es imposible entrarle al tema en solitario hay que entrarle de manera colectiva hay que entrarle en red porque si no vamos a estar solitos ahí haciendo hablando con pues no sé con nuestra pareja con nuestros amigos acerca de lo que estamos haciendo ¿no? entonces hay que entrarle en red para emular justamente la arquitectura de esta cultura digital más o menos por ahí va para acá había otra pregunta que ¿cómo te llamas compañero? Omar ya muy bien Omar ya denle su título lo entendió todo ¿no? porque justamente las inteligencias artificiales no van a desplazar la creatividad humana se trata justamente como bien lo señalas de una especie de complemento ¿no? es decir la inteligencia artificial en términos de creaciones artísticas creo yo igual que tú nos da una posibilidad infinita de opciones que mejora nuestra sensibilidad el conocimiento el amor y la sensibilidad entre más se compartan se hacen más grandes no se desgastan entonces creo que en este sentido justamente tu reflexión es sumamente oportuna sumamente acertada y muy importante ¿no? se están configurando nuevas sensibilidades de lo contrario justamente recurriríamos a las viejas discusiones artísticas en torno a que el barroco es mejor que el modernismo o que el modernismo echó a perder justamente el arte barroco no se trata de eso están conviviendo ¿no? y bueno al rato tengo pensado ir al al museo de arte museo internacional de arte barroco justamente para ver esa simbiosis justamente entre los lenguajes modernistas y los lenguajes barrocos ¿no? más o menos algo así creo que está pasando con la inteligencia artificial muy bien compañera en torno a la cultura hacker y cómo podemos de alguna manera hacer una suerte de contrapeso a estas tiranías algorítmicas a este colonialismo digital capitalismo de plataformas capitalismo de vigilancia le han puesto mil nombres ¿no? en una amistad de maestría justamente trabajé con dos colectivos hackers uno en Chile y el otro en la ciudad de México colectivo disonancia y rancho electrónico en México a lo mejor los topan los ubican si no googleenlos facilísimo ¿no? ellos decían algo fundamental a ver no es que nosotros nuestro pequeño colectivito que además apenas somos cuatro o sea no vamos a cambiar el mundo no vamos a cambiar la forma en como se estructura la red comercialmente y así no, no, no a ver vamos a pies en la tierra pero que si podemos hacer podemos empezar a poner el tema de la necesidad de otros usos de la tecnología y en ese sentido un aspecto fundamental que ¿cómo se llama? que recuperaban de la filosofía hacker era el uso del software libre por un lado y los lenguajes de programación en términos de código abierto es decir se trata de saber cómo funcionan las cosas para darles otro uso esto que Yomar Rovira llama como ingeniería inversa es decir si el Facebook nos invade con comerciales ¿cómo podemos usar Facebook de otra manera? ¿no? vaya el ejemplo de los hashtags o de la articulación política es uno de los usos ¿no? ¿cómo podemos usar TikTok de otra manera si nos dicen que TikTok es una perdedora de tiempo? ah bueno pues hay canales en TikTok personales en TikTok muy valiosos que enseñan ciencia que enseñan matemáticas que enseñan geografía que enseñan filosofía ¿no? y que dices wow en 30 segundos le dio un giro totalmente a cómo estaba entendiendo el trinomio cuadrado perfecto para seguir citándolo ¿no? vaya esos son otros usos no vamos a cambiar el mundo pero si podemos empezar a pensar en otros usos que le damos a la tecnología ¿no? y justamente en ese sentido si TikTok tiene un sello una impronta totalmente comercial vamos a darle un sello una impronta de corte más educativo de corte más reflexivo lo mismo con Next antes Twitter lo mismo con Facebook lo mismo con Whatsapp lo mismo con Telegram busquemos también la utilización de plataformas alternativas de buscadores alternativos aprendamos aprendamos también un poco cómo cuidarnos cómo cuidar nuestra privacidad en la red cómo ir borrando nuestra huella digital cómo manejar esto que son las mentadas cookies ¿no? en fin de lo que se trata es justamente de darle la vuelta a estos usos tecnológicos ¿no? nos dicen los cookies no los toques porque se te puede borrar tu tu historial ah bueno pues entonces si hay que tocarlos para que se borren este historial para que por lo menos pongamos justamente en algún momento en algún nivel desquiciado el algoritmo ¿no? ahora se trata de que nosotros desquiciemos al algoritmo ¿no? entonces en sus en playlists de Spotify cambien combinen para volver para desorientar justamente al algoritmo ¿no? lo mismo en YouTube busquen otros softwares como OpenOffice ¿no? en fin vaya hay como varias varias herramientas a final de cuentas de lo que se trata es tratar de encontrarle otros usos va por ahí justamente la cultura hacker y finalmente compañero me haces la pregunta más difícil que yo creo que me han hecho en mi vida porque no lo sé no tengo una respuesta para esto para esto que mencionas ¿no? ¿cuál es el papel que tienen los sujetos cuál es el papel que tienen las personas en esta vorágine tecnológica? me parece o quizás podría acercar una respuesta en dos niveles uno este este sentido reflexivo del que hablaba al inicio ¿no? o sea el desarrollo de esta sensibilidad de cómo nos estamos acercando con la tecnología vaya definitivamente no creo que las inteligencias artificiales los robots o cualquier otro desarrollo tecnológico sustituya completamente la perspectiva humana porque a final de cuentas es el humano el sujeto quien programa esos dispositivos la tecnología es artefacto cultural entonces en ese sentido creo que el sujeto estará justamente fuera por lo menos en un nivel reflexivo de esa tecnología ese es el papel creo yo que en este momento tendría que estar jugando por eso nuevamente y quizás parezca reiterativo pero celebro estos espacios porque nos invitan a desnaturalizar esa automatización que ya tenemos nadie dice que no usamos ChatGPT nadie dice que no usamos Wall-E para producir imágenes nadie dice que no usamos Facebook simplemente tratemos de encontrar otras cosas tratemos de sensibilizarnos y reflexionar desde una perspectiva crítica sobre esos usos eso es algo que ningún desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad y creo que yo creo yo que no va a pasar eso es lo que nos distingue justamente ese es nuestro papel muchas gracias Enrique si yo tomo un poco la palabra justo en este sentido de la reflexión crítica sobre esto que es un poco esto que estamos haciendo aquí y y es este conocimiento que se va construyendo ya celebro interesantísima tu pregunta como todas esto del hackeo son cosas que de repente no estamos tan inmersos en este mar y es conocer nuevos modos otros modos entonces agradecerte alguna otra pregunta comentario a ver por acá buenos días muchas gracias Enrique la verdad es que yo si me quedo pensando en muchas cosas y se me ocurren dos que no sé si ustedes piensan en el desarrollo de su trabajo por ejemplo en cuestión de la salud emocional de las personas que tienen acceso a esto te escuchaba decir dos cosas y yo sentía como preocupación esto del acceso a posibilidades infinitas lo que implica para una persona saber que hay miles de opciones y el tiempo que eso me va a requerir explorar y lo que me significa de que puedo esto pero también esto y aquello y lo otro y entonces como promover el desarrollo de la autogestión del tiempo de cuánto tiempo voy a dedicarle a explorar estas posibilidades infinitas porque yo lo que veo en mi alumnado es esto o sea una ansiedad terrible por todo lo que se puede hacer en otra cuestión tú decías el tiempo el ahorro de tiempo claro o sea estas plataformas nos ahorran tiempo en vez de estar buscando a lo mejor lo que decía el chavo por allá a mano y haciendo cosas que me van a tomar tres horas lo hago en diez segundos y que me implica en cuestión mi desarrollo como persona no desarrollar esa cuestión de la resiliencia de la paciencia de la tolerancia la frustración lo que pasa cuando estás intentando y no puedes que entiendo también que en la tecnología te pasa buscas por acá y no sale buscas por acá y no sale pero sí creo que este mundo que se abre como de infinitas posibilidades de que puedo hacer todo más rápido y lo puedo hacer mejor y lo puedo hacer bueno no no necesariamente mejor más rápido que implica en mi desarrollo como persona como en otras en esta dimensión emocional ¿no? de saberme gestionar ante esto yo pienso cuando yo era más joven pues había muy pocas opciones cuando iba al súper ¿no? tres tipos de leche a lo mejor ahora hay 20 tipos ¿no? como el clásico que vas a Starbucks y entonces que si lo quieres así y así y así a mí me estresa o sea dame un maldito café pues ya ¿no? pero creo que esto de dar tantas opciones a la gente que no ha desarrollado a lo mejor como cierta sabiduría de cómo gestionarse ante tantas cosas genera mucha ansiedad y bueno la pregunta era eso si ustedes trabajan esa parte también gracias gracias Clarice a ver Lupita y luego José ya andamos aquí el micrófono en esta parte a mí me gustaría un poco platicar y también decirles a los chavos y cómo lo ven cómo lo ves tú el tema del desempleo híjole a mí me preocupa mucho porque ahora vas al súper y ya nadie te cobra ya tú solito te cobras ¿no? hay una maquinita ahí que tú pasas vas al banco a hacer un depósito y ya nadie te cobra tú en la maquinita haces una cita por teléfono para algún doctor y ya no hay alguien que te conteste sino tú ya haces tu cita por teléfono así hay miles y miles como de ejemplos pagas en un estacionamiento y ya nadie te ve a la cara tú pagas en el estacionamiento peleas por una tarjeta de crédito en el banco y es una maquinita es impresionante la cantidad de máquinas que te atienden o sea yo no me no me puedo imaginar bueno incluso en las casas en las empleadas domésticas es el tema de ya no tienes empleada doméstica porque hay una maquinita que te barra y te limpia es impresionante la cantidad de todo este bombardeo yo soy de otra generación entonces tengo 54 años y de repente me cuesta trabajo entre esto que tú decías lo nuevo y lo viejo tal vez las nuevas generaciones están muy acostumbrados y está muy chido pero las antiguas generaciones no están acostumbradas a esto yo no me imagino en esta universidad que los chavos vayan a la biblioteca y una máquina les atienda para recoger libros no me imagino no tener a las compañeras de servicios apoyando en muchas tareas que hacen muy valiosas en la institución no me imagino a los compañeros de la entrada que ya no estén en la pluma cuando tú tienes acceso aunque es ahí entre ayuda de máquina entonces esta lucha entre lo viejo lo nuevo la inteligencia artificial me genera como un cuestionamiento de qué tanto también como humanidad estamos perdiendo este contacto de que tú llegabas al cajero y te peleabas con la cajera y no ahora ya no hay ni con quien te pelees con la gente que llega ya no quieres dialogar con quien está formado en la fila esta relación humana me preocupa mucho con estas cosas y con el tema del desempleo bueno es un comentario que solo quería externar gracias Lupita Josué gracias también por la presentación Enrique yo tengo dos preguntas una es en relación a esta cuestión de la opresión algorítmica como para ir ahondando un poco en torno a ello por la cuestión de pensar en este concepto ¿no? de la espiral del silencio y de si el contenido tan amplio que hay en redes digo yo también tengo un consumo muy específico de redes y este es mi perspectiva ¿no? pero también a pesar de que hay un montón de contenidos justo mediante los algoritmos se van filtrando hacia tendencias muy particulares ¿no? hacia opiniones muy específicas y en ese sentido que tanto realmente democratiza la posibilidad de acceder a otros conocimientos a otra información vaya Israel Gaza es una de tantas situaciones que nos demuestran cómo funciona ¿no? digamos este reparto de lo sensible diríamos en redes ¿no? entonces ¿cómo ir pensando digamos también esa supuesta democratización frente a la opresión algorítmica que hay a través del consumo en redes y de la generación de contenido en redes y bueno en relación también justo con el tema de las noticias falsas ¿no? por ejemplo creo que algo que ocurre al menos en los contenidos que yo he visto y tratado como de analizar también hay como una especie de retórica muy construida que presenta argumentos justo y lo vemos en clases son falacias pues están también construidos que parecen ciertos y entonces en esta vorágine de información de contenidos que son son sujetos de consumo el tiempo digamos como para hacer esto que usualmente decíamos antes a ver verifica la fuente revisa de dónde de pronto también es muy complicado ¿no? por cómo el tiempo se está jugando políticamente en estas cosas entonces ¿cómo ves digamos esa situación también? Gracias Josué ¿alguien más? algún otro comentario Alma adelante Hola muchas gracias por lo que nos has compartido y de lo que dijiste me llamó mucho la atención cuando decías los estudiantes les gusta la universidad o sea en tu misma experiencia decías a mí me encantaba estar en los pasillos aquí y allá ¿no? y yo quisiera preguntarte porque pienso que en todo esto de la cultura digital el espacio que se genera es importante ¿no? entonces ¿tú qué cambio le harías a los espacios aúlicos al aula? yo veo que hablamos de constructivismo aprendizaje situado aprendizaje significativo que se da en las universidades no más actualmente que tiene que ver con todo esto también de lo digital de la cultura de la colaboración de la interrelación con los demás y ves el espacio físico de las aulas y las aulas todos los asientos mirando al frente hacia alguien entonces eso tiene mucho que ver con el espacio que se está generando con la correspondencia que hay entre lo que busca muchas veces la cultura digital la colaboración la construcción del conocimiento ¿tú qué cambio le harías a las aulas? hay muchos tipos de aulas obviamente pero en su mayoría las aulas están ubicadas así todos los los lugares los asientos mirando al frente con el modelo tradicional el docente es el que presenta el contenido y los estudiantes los que miran ¿no? aunque sé que se generan muchas dinámicas en específico la pregunta sería ¿tú qué cambiarías en estos espacios tradicionales aúlicos que se ve en la mayoría de los espacios educativos? gracias gracias si quieres adelante Enrique empiezo con esta última pregunta y el resto las trataré porque creo que las participaciones anteriores podrían englobarse en algo que llamaremos en estos momentos como riesgos asociados a la cultura digital sobre sobre este último punto mi coordinador el doctor José Antonio Pérez Islas tiene una anécdota fabulosa cada que da un curso y nos dice ustedes se imaginen justamente una sala de hospital del siglo XIX ¿no? o sea y cómo es una sala de hospital actualmente o sea es totalmente distinto traes alguien del siglo XIX a un hospital del siglo XX y te iba a decir ¿dónde estoy? ¿no? traes alguien del siglo XIX a un salón de clases y lo va a identificar inmediatamente por la disposición espacial por la distribución de las voces por las dinámicas y los comportamientos ¿no? en efecto uno de los aspectos más relevantes si se trata justamente de evocar o de replicar esta cultura digital cultura colaborativa cultura red en los espacios universitarios la la célula que tiene que cambiar inmediatamente es el salón de clases ¿no? vaya tampoco hay que hacer pecar de inocentes y señalar que ya no va a haber maestros ahora todos somos coordinadores ¿no? o aquí la relación es totalmente horizontal aquí todos somos igual pues no tampoco ¿no? vaya pero si se pueden generar dinámicas más este más horizontales en donde las distribuciones del poder no sean tan desiguales ¿no? a mí me gustan por ejemplo este tipo de el famosísimo cenicero me encanta la distribución de estos espacios porque son espacios en donde todos nos podemos ver las caras de alguna manera ¿no? entonces en un salón clásico habla alguien de tu espalda y ya no lo ves no sabes quién es no sabes qué gestos hizo qué ademanes hizo qué con qué intención con qué proxémica vaya entonces creo que los salones de clases sí tendrían que estar distribuidos justamente arquitectónicamente por lo menos espacialmente en donde podamos mirarnos los unos a los otros principio fundamental para que haya una revelación de todos contra todos que es justamente la estructura básica de la red y en segundo yo creo que tendríamos que perderle un poco el miedo a la conectividad en estas aulas es decir salones equipados con una buena red me parecen fundamental para mejorar la profundidad de las discusiones en algún momento yo le me pasó cuando daba clase di mal una fecha algo así inmediatamente un estudiante me dijo no profe eso fue en 1960 y tantos y usted dijo 1970 y tantos yo así qué hice abrí la caja de Pandora cuando les dije pueden checarlo en su celular pero ya después entendí que es necesario que lo hagan justamente es decir que contrasten la información que yo les doy con lo que ellos puedan con lo que ustedes con lo que todas todos podamos encontrar en estos espacios que abramos la discusión a nuevas perspectivas profe yo me encontré este meme que creo que que amplifica perfecto lo que quiere decir profe yo me encontré esta encuesta en internet que está justamente complementando lo que usted está diciendo profe porque no hacemos un ejercicio de construcción de una infografía y vemos o lo más reciente que está tratando como de implementar con algunos estudiantes las batallas de prompts porque no justamente vemos quien realiza la mejor pregunta a chat GPT porque realizar una pregunta a veces es mucho más complicado una buena pregunta es mucho más complicado que encontrar una respuesta porque tienes que conocer el tema porque tienes que relacionar porque tienes que amplificar las variables etcétera entonces yo creo que esos dos elementos en torno a la modificación del aula del espacio escolar para mí serían fundamentales en términos de relaciones más horizontales de relaciones más colaborativas con respecto a las demás preguntas en efecto hay una serie de riesgos asociados a la cultura digital que tienen que ver no sólo con la bueno evidentemente sí con la salud mental con la salud emocional incluso con la salud física o sea aquí quien no llega a su casa después de todo el día con la espalda destrozada por estar todo el día tiqui 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 no entonces vaya son cosas que se tienen considerar el desarrollo de las fake news por supuesto o de las merdades o de los famosísimos estas cosas que seguramente todos estamos hartos y hartas los famosísimos clickbaits que le das a la nota y dices ay no era lo que me prometieron vaya me parece que el tema de la precarización de los empleos me parece que todas esas riesgos todas esas desventajas asociadas a la a la cultura digital tienen que ser respondidas en el marco de la generación de competencias digitales por parte de los estudiantes cuando digo competencias digitales me refiero no solo a saber verificar información triangular fuentes sino también al desarrollo de la autorreflexión personal de decir a ver en qué momento ya estuve demasiado tiempo en internet y eso es diferente para cada uno yo me paso no sé 10 12 horas al día compañeros dicen yo después de las 6 horas que dura mi jornada de trabajo en lo que estoy trabajando en mi tesis yo no me vuelvo a conectar de una película eso depende de cada quien pero este desarrollo de competencias digitales si tendría que estar siendo discutido siendo trabajado en los espacios institucionales siendo trabajado en las escuelas en los espacios laborales y en cualquier otra institución justamente entonces y es un reto porque el desarrollo de estas habilidades y estas competencias digitales como son la sensibilidad la corroboración de la información la navegación segura el anonimato la la borrar tu huella digital en ciertas ocasiones implican por parte de los profesores por parte de las autoridades el desarrollo de competencias no sólo técnicas es decir no sólo les van a enseñar a cómo verificar la fuente en determinada portal no sólo se les va a enseñar justamente a navegar de forma privada sino que también implica por parte de los docentes un esfuerzo extra un esfuerzo adicional en términos pedagógicos y en términos de sensibilidad en términos de estética en la esencia de la palabra justamente para poder transmitir eso a los estudiantes y por supuesto compartirlo entre nosotros que somos docentes que somos investigadores entonces creo yo también justamente que el papel del docente que el papel de la autoridad que el papel de esa persona que está trabajando con las los estudiantes las competencias y las habilidades digitales es más necesario que nunca ¿por qué? por toda esta sobrecarga de estímulos en términos digitales en términos sensitivos y hasta en términos físicos que tenemos en el marco de la cultura digital entonces tenemos muchísimo muchísimo trabajo muchísimo que hacer en este marco gracias Enrique no sé si hubiera nos da chance de otra otra rondita hola buenos días bueno mi pregunta va más enfocada de bueno ya platicamos acerca de los efectos que puede tener como negativos o lo que le vemos en negativo a veces a la cultura digital pero también tiene muchos pros y muchas cosas que han ido abonando a que nuestra generación tenga otra perspectiva sobre el mundo que viene entonces mi pregunta es ¿cuáles consideras que son para ti esos pros que tiene la cultura digital actualmente? Gracias Laura Bien gracias Enrique me sumo al agradecimiento por lo que nos compartes y mi pregunta va más en el sentido de la identidad y de la autopercepción que también es un tema muy hablado con esto de el tener así como decía más posibilidades de muchas cosas pues también más oportunidad de conocer un poquito este la más o menos la vida privada de alguien de compararme de elegir incluso justo como mostrarme que quiero como gustar pero pues también hay esta diversidad y como esto o sea finalmente como yo me autopercibo y como yo me muestro también va a depender de la manera en que me relaciono decías hace rato tanto en lo real como en lo virtual y como también esto pudiera fomentar unos ciertos estereotipos autoestereotipos incluso y a su vez como se vincularía todo esto con la violencia hacia a mí misma a mí mismo o hacia alguien más ¿alguna otra pregunta o comentario? a ver Pepe nuevamente bueno si me quedé pensando un poco en esto de cómo pensar una cultura digital crítica y a mí quizás lo que más me preocupa es que nos quedemos digo evidentemente es lo que hay que hacer ¿no? entrarle al pensamiento crítico de todo esto y y picar piedra pero a lo mejor de repente lo veo como frustrante el asunto es decir a mí no me basta con pensar en en las cosas o en picar piedra o sea y creo que es como frustrante decir es que no vamos a cambiar el mundo porque sería ya como asumir que ese pensamiento crítico no va para ningún lado más que para pues una cuestión como reflexiva analítica y que siempre estamos detrás justamente de estos grupos transnacionales etcétera que que dominan y que son quienes dan la pauta porque son los que tienen el dinero y son los que deciden tus deseos tu sensibilidad y tus mediaciones de la vida entonces creo que ahí hay retos bien interesantes hay ahora por ejemplo un profesor de Venezuela está trabajando por ejemplo planes de estudio con inteligencia artificial y están provocando cosa que no hacemos digamos como humanos romper las fronteras de las disciplinas justo en esta lógica intermulti y transdisciplinaria en nuestra área de reflexión universitaria un punto clave para nosotros es desaprender para reaprender justamente nuevas formas y poner en duda y en jaque nuestras condicionantes materiales y culturales que referías al principio en ese sentido ¿qué consideraciones tendrías tú como para para acercarse a las instituciones que son las que al revés como que se rigidizan más y no no dan juego para que justamente surjan nuevas posibilidades porque muchas veces es la propia institución y llamémosle religiosa académica la que quieras y que se ata y se sujeta porque allí es donde se siente fuerte o donde no se protege a sí misma de alguna forma por ahí gracias Pepe si quieres adelante si con respecto a la primera pregunta ¿qué beneficios hay en torno a la cultura digital? pues yo diría que en primer lugar la posibilidad de conectar con con diversas formas de pensamiento con distintas formas de entender el mundo antes digamos esta posibilidad estaba supeditada a las condiciones que tenías como para viajar es decir yo no conozco el coliseo de Roma si no es por fotografías si no es por el street o por algunas otras fotos comentarios anécdotas que me comparten algunos compañeros que están en Roma justamente entonces yo creo que esa es una de las una de las principales bondades la posibilidad de acercarte a referentes que no tenías anteriormente o que era muy difícil compartir otro otra otro gran beneficio creo que yo el tema de la información el tema de la abundancia de datos que hay bastan algunos clics justamente como para que puedas acceder literal a un mundo de datos que puedes explorar que puedes conocer con los que puedes jugar etcétera y finalmente yo creo que también el tema de la posibilidad de compartir con otros lo que tú haces es decir tengo compañeros que que hacen música de manera independiente que hacen cine de manera independiente pequeños cortometrajes creo que la irrupción de la cultura digital el manejo de estas tecnologías nos ha permitido de alguna u otra manera multiplicar nuestras opciones en términos de consumos en términos de accesos anteriormente era muy difícil pues justamente que tú conocieras no sé si te gusta mucho el metal el rap el jazz lo que sea producciones culturales underground que ahora las puedes encontrar en spotty en soundcloud en youtube vaya abre una posibilidad para encontrarse con esas otras formas que me parece de los principales beneficios que tiene la cultura digital con con respecto a la segunda pregunta si este asunto de la distinción entre lo público y lo privado es difusa es nublada me parece que los entornos digitales es mucho más radical el asunto donde termina lo privado y donde termina lo público si yo pongo una foto en face es pública o es privada si hay una conferencia mía en youtube es pública o es privada híjoles está bien complicado el límite justamente lo definen nuevamente las personas lo definen nuevamente los usuarios hay un concepto clave que a mi me gusta mucho que analiza y que pone en discusión esta distinción entre lo público y lo privado que es el concepto de extimidad en donde justamente uno hace público lo privado en todo caso uno siempre está o tiene el riesgo de sufrir este tipo de violencias este tipo de acosos este tipo de discriminaciones en función de lo que comparten en redes sociales vaya si bien la extimidad es una decisión propia yo comparto lo que quiero compartir y también en ese compartir hay una suerte de idealización de lo que yo hago no a mi me dijeron el otro día en vivo no te ves de 200 likes enrique no entonces este vaya también es mi propia idealización no y hay por supuesto de eso como lo hay también cuando nos presentamos en cualquier entorno físico nos gusta vendernos no sabemos vender bien solo que en estos espacios en estos entornos pues si es más notable ese asunto en todo caso y esto es necesario dejarlo así bien claro una agresión una situación de acoso nunca será culpa del acosado nunca será culpa de quien sube una foto de quien comparte una historia el acoso es culpa del acosador la violencia es responsabilidad del el violento entonces creo que hay que tener bien claro eso porque muchas veces solemos como naturalizar ese tipo de discursos de pero mira que foto sube mira como está vaya la violencia siempre será culpa siempre será responsabilidad del violentador punto y finalmente con esta última pregunta que me decías yo también comparto la frustración más por mi historia de vida militante y todo eso así de como chingados no vamos a cambiar el mundo entonces que estamos haciendo a lo mejor no lo cambiamos de un solo golpe pero si hay pequeñas fisuras como dice Deleuze revoluciones moleculares como dice Guatari en donde estas prácticas digitales alternativas están poco a poco fisurando el sistema están poco a poco encontrándole otros usos hasta hace no mucho tiempo el tema del software libre el tema del código abierto era que es eso que es eso y hoy afortunadamente creo que se está discutiendo más del tema que se está discutiendo más de las posibilidades antes solo había Windows o ahora tienes Linux ahora tienes vaya más opciones si quieres desarrollar hay opciones de talleres de cursos en torno al hacking ético en torno al hacking transfeminista en torno a lo transmediático que poquito a poquito van empujando justamente la discusión para empezar a mover a desestabilizar esas instituciones que como bien señala son estos grandes elefantes blancos la institución que sea que por comodidad que por status quo justamente prefieren y es conveniente para estos entornos para esas entidades que las cosas sigan así entonces yo creo que si nos seguimos moviendo en eso podemos poco a poco desestabilizar entrando a los planes de estudio entrando a las discusiones entrando a las legislaciones entrando a las discusiones familiares desnaturalizando justamente esta idea que tenemos que las cosas son así desde el plano de la cultura digital no es una carrera de velocidad creo yo es una carrera de resistencia te agradezco mucho Enrique pues así como hay una disposición este física en las aulas que es necesario modificar también hay una disposición temporal y ya llegó el tiempo y se empiezan a ir los chavos no nos dicen pero simplemente se paran y se van lo cual detona que ya tiene que acabar esto yo agradecerte mucho Enrique en especial porque nos acercas algunas cuestiones que no están tan cercanas a nuestro horizonte y que las hemos naturalizado como bien dices como los mitos estos mitos que los damos por hecho y que es necesario repensarlos problematizarlos y me parece que lo has hecho y nos has acercado una reflexión bien 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 interesante y también agradecerte por varias cosas pero me quedo mucho con el desarrollo de competencias digitales que luego a veces es algo que no lo tenemos tan cercano y que si es algo que aporta la salud física y afectiva que aporta a nuestra bronca que tenemos en esta época de la posverdad las fake news cuestiones que no nos cuesta trabajo diferenciar lo verdadero de lo falso entonces son competencias digitales a seguir pensando y ver los medios como impulsarlas y finalmente trabajar también en toda esta cuestión de la autogestión que es un tema personal pues pero que es algo una competencia que indispensable para estos momentos ¿no? hasta para el físico pues gracias Enrique gracias a todas y a todos quienes resistieron estas ahora 40 minutos agradecerles mucho agradecer su presencia profesoras profesores y seguiremos con esta jornada ahorita a las 11 tenemos mesas temáticas en distintas aulas ahorita quien tenga alguna pregunta sobre los espacios acérquense a nosotros y les diremos en donde y a la una tendremos un momento artístico con la entrega de los reconocimientos de los trabajos premiados entonces por acá seguiremos en la jornada a las 3 hay un conversatorio de estudiantes del sistema universitario jesuita viene aquí físicamente un estudiante del Valle de Chalco y virtualmente vamos a tener estudiantes del ITESO de Ibero León de Ibero Torreón y de Ibero Ciudad de México entonces muchas gracias que tengan buen día gracias Enrique nuevamente gracias 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 Gracias.